No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor lo has compartido con las dos Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me dejará vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Así vivido dos amigas por amor Y no, no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Que yo jamás podría hacerle una traición Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me dejará vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia Me duele tu presencia Amiga yo,ever... Bus under tu presencia Es mi gran hum, una angustia Un presidente Gracias.